Hola mis amigos, les habla Julio Castro y quiero invitarlos a que escuchen mi programa Old School Class y Más a través de la señal digital de Órale Mi Raza Radio por la plataforma de Zeno.fm de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 11 a 1 de la tarde en donde escucharás lo mejor de la música tejana, de conjunto tradicional y cumbia que quieres escuchar. No lo olvides a través de la plataforma de Zeno.fm, descarga tu aplicación y disfruta de lo que es la nueva casa de la onda tejana en México. Órale Mi Raza Radio, ¡Ánimo! ¡Gracias!